Hola, soy María del Mar Fuentes, soy profesora de la Universidad de Granada. Ahora mismo estoy en la Facultad de Ciencia Económica y Empresariales y además soy la directora de emprendimiento de nuestra universidad. Yo estudié la licenciatura de Ciencia Económica y Empresariales y luego empecé a trabajar fuera en un par de empresas, pero tuve la oportunidad de iniciar los cursos de doctorado y ahí es donde descubrí que la investigación me gustaba y empecé a pensar en que querría ser profesora de la universidad. Y bueno, pues así lo conseguí. En la etapa de alumna, la verdad es que, bueno, pues entro a la universidad con mucha ilusión, con muchas ganas de conocer a gente, también con mucha incertidumbre hasta que te adaptas, ¿no? Y sobre todo al principio recuerdo porque cuando estudiábamos empresariales en mi época había muchísimos estudiantes y la aula era muy grande y teníamos que madrugar para llegar los primeros y coger sitio en las primeras filas y era la verdad una situación bastante curiosa y que ahora puede resultar extraña. Y obviamente, pues bueno, pues como estudiante, pues además, pues eso, las fiestas, las reuniones y, bueno, el ambiente que te proporciona la universidad en esa etapa tan importante de tu vida. Bueno, mi consejo es aprovechar esta etapa tan bonita, ¿no?, que es la etapa universitaria. La universidad ofrece un montón de, bueno, de actividades, de servicios, de conferencias, es decir, oportunidades de conocer a gente, oportunidades de aprender, oportunidades de vivir la experiencia universitaria porque te marca mucho en el futuro. Luego te acuerdas de tus compañeros, te acuerdas de tus experiencias y cuanto más te involucres en la vida universitaria, creo que mejor. Luego te vas a desempeñar y también te vas a acordar, ¿no?, de esta bonita etapa. Pues el Programa Alumni creo que es una iniciativa muy importante porque te permite, como antiguo estudiante de la Universidad de Granada, reencontrarte con la universidad y volver a vivir muchas de esas cosas que se te quedaron en el tintero. El Programa Alumni te da oportunidad de formarte, de actualizarte, de volver a la aula y, bueno, de hacer muchísimas actividades que son las que se proponen desde este programa. Así que, pues yo animo a todos, a los antiguos alumnos de la Universidad de Granada a que se apunten y que se hagan miembros de esta comunidad tan importante, Alumni UJER.